Yo sigme Trrrrrrr lands pv Pv V M y M Yeah Pv Pila de pv Fila de pv Pila de droga Lagas invito la poca Se ha hecho una rola bella que se toca chingame pero no me besen la boca Pálido El sudo y frío Cuando vomito vuelvo y revivo Voy a buscar la droga yo no la esquivo Que viva la chocha estamos activos Pálido Que te coloren un cazolón hasta que los ojos lloren Quemando la flora hasta que se evapore dos litros de spray Tráimela cojo de pálido Pálido Rola y pali me he metido Activo en el party bebo cirota Agarro la narga y tu gato miro Pálido Sendo pendejo Dile que esto es un merguille de verdejo Que yo no voceo Pegase la dejo Chingando y fumando con puta festejo Polo como Aníbal te chingó al animal Tu gata me mima Se me viene encima Mamando y chupando El bicho me lima Chingando y chingando Ella no es catima Hacemos trisiones junto con la prima Prendemos los blones llenos de resina Menea ese culo como gelatina La hice venir por poco se orina Me fui de over me puse Válido Válido Me fui de over me puse Válido Pila de puta Libra de Mari Tengo mi ruta Viene de Cali Pesco la code Rola y pali Me fui de over me puse pali Pila de puta Libra de Mari Tengo mi ruta Viene de Cali Pesco la code Rola y pali Me fui de over me puse pali Dime a tu amiga que hace trisiones Borracha se pica y se tira misiones Chupese la crica También los pezones Se viene y se pica Chorro a millones Bellaco me pone Cuando está mamando Me vengo dos veces Y sigo chingando Encima Se me hace Brincando Brincando Grita como puta Cuando lo estoy dando Pálido Pálido Rola y pali Me he metido Activo en el party Bebo cirota Con rola negra Y tu gato miro Pálido Sendo pendejo Dile que esto me guille de verdejo Que yo no voceo Pegase la dejo Chicando y fumando Con puta festejo Yo sigme loco Lo comido de Real G Hue puta Dímelo Benji Dímelo Roger De la Real Music Baby M&M Chosen Few Guido T empresarial De la Real Thing Gracias.